Teleclub pronto llegará a sus 52 años de transmisión ininterrumpida. Y para su presentadora Inés Sánchez, el legado del programa crece todos los días. Además de estar a punto de ganar su tercer récord Guinness, Teleclub se prepara para grandes mejoras. Para doña Inés, el público es quien tiene el programa en donde está. Y le agradece por su fidelidad. Recuerde sintonizar Teleclub de lunes a viernes a las 2 y media de la tarde por Canal 13.